No, compadre, usted hoy va a agarrar mango bajito, ¿yo? Richard Fico Gente linda, gente bella, gente amada, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Yo soy Richard Fico. Si es la primera vez que pasas por este canal, te digo que este es un canal en el que se habla, se cuenta, se experimenta, se reacciona y se transmite todo lo que va aconteciendo en este país en el que vivo, llamado Argentina. Así que, bienvenido. Ok, pero como ya lo leíste en el video, el día de hoy, muchachos, vamos a hablar de las frases que dicen en mi país. Frases graciosas que tú vas a decir, pero esto no tiene sentido. Ustedes son muy raros, muy creativos, muy rebuscados. Te voy a decir 10 frases venezolanas que te van a partir de risa. Algunas de estas frases, debo decirlo, las seleccioné yo, de las que recordé, algunas que leí, otras que busqué, pero también algunas de estas me las mandaron por Instagram en la encuesta que hice. Recuerda también seguirme en Instagram, arroba Richard Fico. Estoy así en Instagram, en Facebook, en Twitter, en TikTok, en todos lados. Así que, para que sepas que por allá siempre estoy tirando encuestas, siempre estoy interactuando para que me ayuden para saber, para nutrir más los videos de este canal. Así que anda a seguirme para que tú también opines y tu opinión salga acá. Y tú digas, Richard, esa opinión te la dije yo y yo te voy a decir gracias. 10 frases que las tenía guardadas porque ya con la jerga argentina, ya uno poco a poco la va olvidando o la va diciendo menos que lo que la decías estando allá en Venezuela. Ahora la dices menos y aparte la escuchas menos. Pero yo dije, vamos a hacer un video para recordar nuestras frases, para compartir nuestras frases y la gente sepa qué frases o qué refranes o qué dichos se usan allá en Venezuela. Me mordí la lengua. Allá en Venezuela. Así que sin más preámbulos, muchachos, vamos con ya las 10 frases venezolanas que te harán morir de risas. Empecemos. La primera frase. Un día estaba trabajando y vi que una amiga estaba explicando algo, pero decía primero lo de arriba, después lo de abajo y después trataba de explicar algo y no tenía sentido lo que explicaba porque no lo sabía explicar. Y yo le dije a un compañero, ¿sabes qué? Ella estaba explicando eso y se volvió un 8. Y después fui y le dije a esa mujer, ¿te volviste un 8? Explicándome eso porque la verdad no te entendí nada, no lo explicaste bien. Te volviste un 8, muchachos. ¿A qué hace referencia te volviste un 8? Bueno, tú sabes cómo es un 8, ¿no? Que es así. Es como el infinito, pero parado. Entonces, te volviste un 8 hace referencia a que estás explicando algo, pero vas, estás en el mismo lugar y no tienes ni inicio ni final. O sea, tienes ahí un mezclado, un arroz con mango, una chicha con limonada, una mezcla ahí que no tienes cómo explicarlo. Es como que yo te venga aquí a hablar del Bitcoin y cómo invertir en el Bitcoin. Entonces, yo te voy a decir, el Bitcoin es una moneda que está en Internet, pero está en Internet, ¿no? Y entonces, tú no la puedes tocar porque está en Internet. Pero si tú la quieres tener, no vas a poder porque está en Internet. Y tú me vas a decir, me estás diciendo lo mismo, pero te estás volviendo un 8 ahí explicándome eso porque no sabes lo que estás hablando. Y yo, claro, me volví un 8. Segunda frase. Y te voy a decir, esta fue la frase que a mí me hizo hacer este video porque es la frase que me da mucha risa decirla. Me da mucha risa cuando mis amigos la dicen y hasta hacen memes con esta frase. Ustedes saben que en Venezuela, por ser un país tropical, hay muchísimos árboles de frutas. Pero el árbol de frutas que abunda en Venezuela es el árbol de mango, la mata de mango. O entonces, yo te voy a explicar algo aquí rápidamente. Los mango, a veces las matas son altas y están allá arriba. Y uno, si quieres comerte el mango maduro que está allá arriba, tú le tienes que lanzar piedra, lanzar palos o montarte en el árbol y estremecerlo para que caiga mucho o montarte y agarrarlo. Existen diferentes maneras de agarrar un mango que está allá arriba, ¿no? Tumbarlo. Pero hay árboles que crecen como que así y van haciendo así y van echando sus ramas hacia abajo y los mangos quedan muy abajo. Que no tienes que esforzarte para agarrar el mango porque lo tienes aquí a esta altura y tú, pan, lo agarras, te lo comes, listo. No lanzaste piedra, no lanzaste palos, no meñaste, mata nada. O algunos quedan muy en el piso que tú te agachas, lo agarras, listo. ¿Cuál es la segunda frase? La segunda frase es... Ah, vale, pero agárrate mango bajito. Mango bajito. Quiere decir que hiciste algo o lograste algo sin esforzarte, pero nada, nada, nada. Esta frase se puede usar en muchos aspectos de la vida, pero en las que más se usa actualmente es cuando... Es cuando, por ejemplo, te pongo este ejemplo que lo vi en un meme. Una mujer despechada va a tu casa porque necesita consuelo, ¿verdad? Y tu caballero. Tú como hombre sabes que esa mujer está vulnerable, porque está dolida, porque puede caer fácilmente en la tentación. Entonces tú le cuentas, por ejemplo, a tu amigo. Ay, Marisco, ¿sabes qué? Gabi viene a mi casa porque lo dejó su novio, está muy triste. Y tu amigo probablemente te responda... No, compadre, usted hoy va a agarrar mango bajito. ¿Y yo? Tu amigo te está diciendo que... Hermano, la tienes súper fácil. Ahí no tienes que esforzarte nada porque la mujer viene vulnerable. Está fácil de que caiga en la tentación o en las probabilidades. O capaz hay un feeling. Y bueno, agarraste mango bajito, hermano. Tercera frase. La tercera frase es esta. Te voy a explicar primero el significado de una palabra. Chinazo. Le decimos chinazo a cuando una persona hace un comentario con doble sentido. Por ejemplo, tenía la perra anoche y no la saqué afuera a dormir. Entonces anoche me quedo adentro. Y todo... Ay, qué chinazo. Porque es como que dijiste algo con doble sentido, entiendes? Que lo puedes malinterpretar. En ese momento, cuando uno hace... Ay, después viene acompañado con otra frase. Que esta es la tercera frase, muchachos, de la que vamos a contar hoy. Y es... Así me decías anoche. Cuando una persona dice algo con doble sentido, por ejemplo... Está lloviendo. Tu casa se está inundando. Y el agua entra al living. Y entra a la cocina. Y entra a tu habitación. Un ejemplo horrible, ¿vale? Pero, en fin. Y tú dices... No, llovió y me entró toda. Uno dice... Ay, así me decías anoche. Obviamente, esta es una frase que se dice entre amigos. En tono de jodedera. Porque no es que estás trabajando y tu jefe te manda a prepararte un sándwich. Y te dice... Al mío la crema se la pones adentro. No le decías a tu jefe... Ay, así me decías anoche. Y tu jefe te va a decir... Ay, estás despedido. Cuarta frase. Me estás mamando gallo. Me estás mamando gallo. Quiere decir cuando me estás cargando. Cuando una persona te está hablando algo serio. Y tú empiezas como a joderla. Mira, vale. A mí no me estás mamando gallo. Que yo te estoy contando algo serio. ¿Entiendes? Como por ejemplo... Una persona te está contando algo serio. Y tú haces muchos chistes sobre eso que te están contando. Ey, ey, ey. No me estás mamando gallo. Es como cuando una persona no se toma en serio algo que de verdad merita. Ese nivel de seriedad. O también... ¿Sabes cómo se usa? Cuando tú fuiste a un lugar y querías ver si estaban todos trabajando. Y estaban todos jodiendo. Cada quien por su lado. Nadie estaba haciendo nada. Y tú le dices a tu jefe. Yo fui a supervisar allá. Y los muchachos estaban y eran una sola mamadera de gallo. Aparte que... ¿Quién inventa esta frase? ¿Dónde que es mamar? Mamar gallo. O sea... Impensable. Quinta frase. Te caíste con los kilos, hermano. Te caíste con los kilos. Esta frase hace referencia... Bueno, tú sabes que cuando una banda está traficando cosas ilegales. Y la policía retiene un camión con un cargamento de estupefacientes o cosas ilegales. Esos kilos te los retiene la policía. Te los decomisa. Y tú vas a decirle a tu patrón. Patrón, nos caímos con los kilos. Es como que te descubrieron. Entonces... ¿Para qué usamos esta frase nosotros? Hermano, te caíste con los kilos. Te pongo un ejemplo fácil. Le mandas un mensaje a tu novia. Chao, mi amor. Voy a dormir temprano porque mañana tengo que madrugar. Y tu novia va y te responde... Estoy en la discoteca y te estoy viendo cómo estás chamuchando a la otra persona. Hermano, ahí te caíste con los kilos. Te descubrieron. Quedaste en evidencia. Te caíste, mejor dicho. Te caíste. Te descubrieron. Otro ejemplo. Estabas haciéndole una sorpresa en secreto a tu pareja. Y viene tu hermanita chiquita. ¿Qué estás haciendo? Una sorpresa. No le vayas a decir a Marilyn. Que le estoy haciendo una sorpresa para el 14 de febrero. ¿Qué hace tu hermanita? Va y cuando ve a Marilyn lo primero que le dice es... Mi hermano, tiene una sorpresa en el cuarto para ti. Oye, papá. Te caíste con los kilos, hermano. Te buchonearon, como dirían aquí en Argentina. La siguiente frase muchos argentinos la deben conocer porque creo que la insinué en algunos de mis otros videos. Pero es esta. Cuando tú pides un aventón aquí en Argentina, tú dirías... Hola, ¿me puedes dar un aventón hasta mi casa? Ok, bien, te doy un aventón hasta tu casa. Pero cuando estás en Venezuela, hermano, nadie usa esa frase pedir el aventón. No. Ahí dice... Pedir la cola. En Venezuela pedir el aventón significa pedir la cola. ¿Cómo es esto? Bueno, tú estás en la universidad, tu amigo tiene auto y vive por tu casa. Tú le dices... Coño, hermano, ¿no me puedes dar la cola ahí a dos cuadras de mi casa? Claro, aquí en Argentina te va a decir... ¿Qué? ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Qué te vaya dando cola desde aquí hasta aquí? Bueno, tú eres loco, Ale. No. Pero en Venezuela esto es normal. O sea, ni siquiera hay un pensamiento de... Ay, así me decías anoche. No. Crecimos con eso de que el aventón es la cola. Entonces... No. ¿Y tú cómo te viniste? ¿Quién te trajo? No. Miguel me dio la cola aquí hasta la puerta de mi casa. Imagínate, Miguel. Llegaste desgastado. Es verdad, esto es graciosísimo porque cuando yo llegué aquí, yo lo dije cuando estaba recién llegado, yo pedí la cola, casi me matan y me dijeron aquí no vuelvas a decir eso porque la próxima te bajan los dientes. No prefiero irme con la sub, ¿eh? Paso venezolana para morir de risa. Tú sí eres ladilla. Esto te suena muy raro, ¿verdad? Porque ladillas son unas cositas con una especie de piojo que te caen en las zonas íntimas, creo, ¿verdad? Y tú dices, vale, qué asco, Richard, ¿de qué estás hablando? ¿Te desviaste del tema? No. Para nosotros la palabra ladilla en Venezuela, aparte de significar eso que acabo de explicar, que es lo que realmente significa ladilla, le decimos nosotros a una persona que es intensa, fastidiosa, que está ahí, que está ahí. Nosotros le decimos, cálmate, ya, deja, nada, y sigue, y sigue, coño, pero estás ladilloso ya, o si eres ladilla, ¿vale? ¿Me entiendes? Como que eres intenso, eres inmamable. Ah, aquí en Argentina le dicen así, eres inmamable, dirían en Argentina. Bueno, eso es una persona ladilla, como que fastidiosa, intensa, necia. Pero también le dicen ladilla a la fiaca, mira, ¿quieres salir a tratar? No, estoy aquí en mi casa, acostado, tengo mucha ladilla. Esa. ¿Qué estás haciendo? Nada, aquí ladillado. Tiene doble sentido. Pero bueno, en realidad es la frase, no seas tan ladilla tu hermano. Frase venezolana, muchachos, que ustedes la escuchan y dicen, coño, ustedes están el loco de remate. Es cuando dicen, no seas tan jalabola. ¿Qué es jalabola? Jalabola es una persona chupamedia. Así mismo, una persona chupamedia, una persona chupaculo, una persona que está pendiente de todo lo que hacen los empleados para ir a decirle al jefe. O una persona que discutió contigo y tú lo humillaste de forma fea y después esa persona viene y, ay ya, yo no quiero que sigamos molestos, vamos a hablar, por favor. Por favor, mamá. Hermano, no le estés jalando bola. No le estés jalando bola porque ya esa persona te trató mal a ti. ¿Me entiendes? Entonces cuando te dicen, no seas jalabola o tú sí eres jalabola, significa que tú sí eres chupamedia. Hermano, si usted quiere decirle chupamedia a alguien en su trabajo y no quiere que lo descubra que usted le dijo así y te siente esas ganas de decírselo, dígale, tú lo querés un jalabola. ¿Ah? No, nada. Y te vas. Va a quedar loco, no lo vas a ver, pero tú vas a soltar, a drenar ese sentimiento. Y hay que aclarar que jalabola es diferente a pelabola, porque pelabola es cuando una persona que anda sin dinero, no, vale, está ando pelando bola. Mira, vamos a salir, no, ando pelando bola. O una persona que, o cuando a alguien le dicen, no, esta persona sí es pelabola, vale, quiere decir que cobra y se gasta toda la plata y ya quedó sin dinero, pelabola. O las clases sociales más chetas, dirían, no salgas con ese niño porque ese niño es muy pelabola para tu estatus. Ah, bueno, mamá, ¿y qué es esto? ¿Ves? ¿El siglo XV? Esta también me da muchísima risa, mucha risa me da esta frase. ¿Por qué? Porque es una frase que no tiene nada que ver con lo que significa realmente. Cuando una persona está en el trabajo y lo mandan a hacer una cosa que puede durar cinco minutos haciéndolas, por ejemplo, Andy recoge la basura esa que está allá atrás, solo tienes que limpiar, barrer con la pala, lo echas en la bolsa y listo, sacas la bolsa. Eso no le quita ni cinco minutos y una persona pasa dos horas haciendo eso, mientras todos los demás andan a full, a full. Y esa persona pasó dos o tres horas haciendo eso, recogiendo esa pinche basura que lo pudo hacer en cinco minutos. Uno dice, ¿a qué le anda allá atrás? Está amarrando la perra. Está amarrando la perra. Amarrar la perra hace referencia a cuando una persona está, pasa mayor parte del tiempo laboral haciendo una cosa que no le requiere tanto sacrificio, tanto esmero. Por ejemplo, trabaja en una zapatería y todos tus compañeros están atendiendo a full. Oh, pase, ¿quién sigue? No, tenemos todo para damas, caballeros y niños. Zapato talla 40, sí, la tenemos ya salvo con el depósito. Pan, pim, pum, pam. Y todos vendiendo a full, 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 full. Y tú estás por ahí en una esquina, así, limpiando un zapato, esperando que pase la hora. Hermano, tú estás amarrando la perra. Así que vaya y atiende y véndame los zapatos, por favor. Y la última frase de este video, muchachos, pero no menos importante porque también es graciosísima. Ya les dije que pedir la cola es pedir el aventón, ¿no? Pedir la cola. Entonces, cuando tú te quieres pasar de vivo o cuando quieres agarrar más de lo que te están ofreciendo, por ejemplo, tú llegas a mi casa, no has desayunado. Yo te digo, bueno, ¿qué te puedo dar un pan con queso y jamón? Y tú dices, sí, por favor. Entonces, tú abres la heladera de mi casa y ves que también tengo salsa y que tengo quechua y que tengo jugo y tú agarras y me dices, hermano, ¿sabes qué? Yo también quiero jugo y quiero salsa y quiero quechua. Yo te voy a decir a ti, coño, pero no te está dando la cola y tú quieres manejar. Como que te están ofreciendo un aventón para llevarte y tú quieras manejar el auto. No, que también te pueden decir, aparte de decirte, uno te da la cola y quieres manejar, también te puedes decir, hermano, pero tú vas para el cielo y vas llorando. ¿Entiendes? Porque si te moriste y vas al cielo, ¿qué haces llorando, hermano? Tienes que estar alegre porque vas al reino de Dios. Y esas fueron, muchachos, las 10 frases venezolanas. Si tú eres venezolano y conoces alguna otra que sea muy graciosa, déjale aquí abajo en los comentarios porque yo todas las voy a estar leyendo. Y si eres argentino o eres de alguna otra parte de Latinoamérica, dime qué te parecieron estas frases, cuál para ti te sonó más rara y cuál te sonó más graciosa. Sin más nada que decirles, muchachos, recuerden, yo soy Richard Fico. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como arroba Richard Fico. Por ahí estoy siempre interactuando con todo y siempre preguntando, aprendiendo para que me sugieran cosas para yo, en base a eso, armar mis videos. Así que ya lo saben, arroba Richard Fico, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok y por todos lados. Y recuerden, ya saben lo que tienen que hacer con este video. Compártanlo, denle like, denle me gusta y comenten ahí cualquier cosa, muchachos. Nos vemos en un próximo video. Cuídense, yo soy Richard Fico.